Y queremos contarles que como parte del proceso electoral, las autoridades del Consejo Supremo de nuestro país ven como satisfactorio el proceso de verificación en línea que recientemente se habilitó para los próximos comicios en Nicaragua. Más de un millón de nicaragüenses han realizado el proceso de verificación ciudadana y habilitación para ejercer su derecho al voto rumbo a las elecciones municipales de este 6 de noviembre, según datos del magistrado del Consejo Supremo Electoral Cairo Amador. Hay un periodo de tiempo, si vos no has votado en las últimas dos elecciones, ya no vas a estar en el padrón electoral. Sin embargo, si vos no has votado en las últimas dos elecciones y se te ocurre votar ahorita y te verificas, ya estás en el padrón electoral. No es que te salís definitivamente del padrón electoral, te podrás reincorporar eventualmente al padrón electoral. La cantidad de gente que ha estado fuera del país o que simplemente no ha tenido interés en votar, que de hecho sea paso es la minoría. Pero que se entusiasma ahora precisamente porque reconoce en alguien un liderazgo fuerte en su comunidad y quiere participar dentro de estas elecciones, perfectamente lo puede hacer, se verifica. Según datos del Consejo Supremo Electoral, más del 90% de los nicaragüenses en edad de votar ya poseen su cédula de identidad, por lo que calculan más de 3 millones de ciudadanos estarán habilitados en el padrón electoral este año. Y la generación nueva de los 16 años adelante que está haciendo su primera votación y que está imprimiendo su primera cédula, se está haciendo de tal forma que hoy por hoy, 97 al 98% de la población total ya tiene su cédula. Y de los muchachos que están emergiendo en su primera votación, más del 95 al 96% ya la tiene. De manera que ha sido una labor tenaz, ha sido una labor muy fecunda, ha sido una labor muy profesional la que se ha hecho desde el punto de vista de la cédulación. El próximo paso del calendario electoral es la presentación y registro provisional de candidatos a alcaldes o alcaldesas, vicealcaldes o vicealcaldesas y los concejales de los 153 municipios, a realizarse del 3 al 6 de septiembre. Lorenzo Vega Sánchez, Vox TV.